Feria del Libro es la que se cumple esta semana por parte de la institución educativa El Castillo que busca que la ciudad de Barranca Bermeja no sea ajena a este tipo de encuentros con la lectura. Vamos a hacer unos talleres de formación el viernes 4, el sábado 5 de mayo de 2 a 5 de la tarde y el domingo de 7 a 10 de la mañana. Esos talleres se van a llevar a cabo en los salones del colegio El Castillo, en la sede principal. Entonces tenemos talleres de argumentación con la Liga Colombiana de Debate, tenemos taller de crónica con Paul Alzate, taller de cuento con Harry Marín, tenemos un taller de poesía con Joana Patiño de Manizales, tenemos el taller de fotografía a cargo de la maestra Renata Monsalve, tenemos el taller de expresión corporal con la fundación Actuemos de Edgardo Román, que la lidera aquí en Barranca Bermeja, Diana Gómez. Esta actividad tendrá tres escenarios que son el propio colegio, el Centro Comercial San Silvestre y la Casa del Libro. Pues la feria se va a llevar a cabo los días 4, 5 y 6 de mayo en tres sitios. La actividad principal va a ser en el Coliseo del Colegio El Castillo, la segunda es en la Casa del Libro Total y la tercera va a ser en el Centro Comercial San Silvestre. Entonces, en el Coliseo van a haber actividades como conferencias, conversatorios, en el Centro Comercial San Silvestre conversatorios sobre la radio y sobre poesía, mujer y poesía, y en la Casa del Libro Total dos escritores nos van a acompañar, Miguel Ángel Manrique y Anastasia Espinel. Durante tres días y con distintas actividades tendrá lugar esta Feria del Libro del Colegio El Castillo en el marco de sus 50 años. Gracias por ver el video.